Música Ay quiero sentir tu cuerpo junto al mío porque mi alma ya tiene tiempo Si te está en el frío si tú lo quieres voy a estar sentado un poco conmigo Un poquito a poco muy despacito que estoy sintiendo Un poco bonito me está brillando con el rinconcito Me diré queriendo poco a poquito Yo quiero que seas tú Inténtalo La dueña de mi amor Inténtalo Mami yo soy pati No me dejes sin tu amor Inténtalo I wanna be your boo Inténtalo So let me know what you Inténtalo I wanna kiss your leg No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Quiero sentir tu cuerpo junto al mío porque mi alma ya tiene tiempo No me entiendo el frío si tú lo tienes vete acercando un poco conmigo Un poquito a poco muy despacito que estoy sintiendo Un poco bonito me está brillando con el rinconcito Te estoy queriendo poco a poquito Yo quiero que seas tú Inténtalo La dueña de mi amor Inténtalo Mami yo soy pati No me dejes sin tu amor Inténtalo I wanna be your boo Inténtalo So let me know what's go Inténtalo I wanna kiss your leg No me dejes sin tu amor No me dejes sin tu amor Mi corazón late feliz Oye, me chula, echa pa' acá Tu cuerpecito quiero tocar Dime que sí y vámonos Que quiero hacerte el amor Pa' la cabaña te voy a llevar Pa' darte el mambo y a la jazaja Enamorado hoy que estoy de ti Si voy a diez, tú me pones a mí Eres tan bella, me entiendes loco Inténtalo y dámese Y quiero sentir tu cuerpo juntito al mío Porque mi alma ya tiene tiempo Me siento frío si tú lo tienes Me estoy acercando su loco Poquito a poco, muy despacito Que estoy sintiendo Tengo bonito, vuelto al riñón Tengo que iré queriendo poco a poquito Yo quiero que seas tú Téntalo, la dueña de mi amor Inténtalo, mami, yo estoy pa' ti No me dejes de tu amor Inténtalo, I wanna be your good Inténtalo, so let me know what's good Inténtalo, I wanna be your good Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Arciendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío Porque mi alma ya tiene tiempo Me siento el frío si tú lo tienes Me está acercando junto conmigo Poquito a poco, muy despacito Que estoy sintiendo Tengo bonito, vuelto al riñón Tengo que iré queriendo poco a poquito Tengo que iré queriendo poco a poquito Yo quiero que seas tú Inténtalo, la doña de mi amor Inténtalo, mami yo doy pa' ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, I wanna be your boy Inténtalo, so let me know what's going Inténtalo, I wanna kiss your lips No me dejes sin tu amor Cuá, 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 cuá Pero qué risa me da Machateámelo mami Hostia, Francis, se me han robado la leche A la agua Mátalo, turú Alba Récord La compañía que fiesta A la haza, mami